En mi vida, soy tu planeta Madre Tierra, la que te alimenta Me di vida, soy tu planeta Madre Tierra, la que te alimenta Me diste desecho nuclear Contaminación y lluvia en la ciudad Destruiste mi capa de ozono Me diste polución y pesticidas En mi vida, soy tu planeta Madre Tierra, la que te alimenta En mi vida, soy tu planeta Madre Tierra, la que te alimenta Tú me diste basura en cantidad Radioactividad, fuego sin control Destruiste mi fauna y mi flora ¿Cómo puedes tratar si a tu madre En mi vida, soy tu planeta Madre Tierra, la que te alimenta En mi vida, soy tu planeta Madre Tierra, la que te alimenta ¿Cómo puedes tratar? Tratar y maltratar Tratar y maltratar Hacia tu madre ¿Cómo puedes tratar? Tratar y maltratar Hacia tu madre ¿Cómo puedes tratar? ¿Cómo puedes tratar? Tratar y maltratar